Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada, o a la hora que nos estén viendo. Yo soy Coctel Marruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 113. Y les doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes. ¿Cómo estás, señor Brijandes? Me estoy preparando el cual que el resto de los cinéfilos para... Y sí, ¿qué fue? ¿La semana pasada fue la venta del preestreno? Salió ya el preestreno de Rogue One y fui a ver la película que vamos a comentar hoy y me adquirí mi vaso promocional. Pues así es, señor Brijandes. Pero ya hablaremos de ahí en su momento. En su momento, exactamente. Señor Brijandes, el día de hoy vamos a hablar de la más reciente producción del señor Clint Eastwood, que tenemos aquí un libro, una biografía, creo, no autorizada, de Clint Eastwood. Es la nueva producción, se llama Zully. Zully es el nombre únicamente en Estados Unidos. Y en México y en Latinoamérica le pusieron Zully, hazaña en el Hudson. Y que muchos niños que iban al cine, oye mamá, ya vamos a ver Zully, ¿no? Es la de Montesí. Hasta ahorita entendí el chiste que me lo estás diciendo. Y había escuchado otros programas de Noa, la nueva de Monsters y yo. Zully, pues sí, el mono. Entonces, la película narra el caso real de este, ¿cómo se dice? Cuatizaje o... Sí, pues, cuatizaje. En 2009 de un avión de US Airways que manejaba el capitán Chelsea Zullenberg junto con... Jeff Skiles. Jeff Skiles que lo interpreta Aaron Eckhart. Zully es Tom Hanks, Aaron Eckhart es el copiloto, digamos. Eh, eso pasó en 2009, un avión, pues, fallaron los dos motos, los dos turbinas. Sí, venía saliendo del mismo aeropuerto en la guardia en este... En New York. Y se atraviesan ahí una parvada de aves. O de aves. Y la única manera, pues, que tienen para... Porque les sacan las dos, este... Tres opciones. ¿Las, cómo se llaman? ¿Los motores? Ah, ah, las turbinas. Las turbinas. Pues se tienen que regresar, pero el capitán hace como una deducción ahí, llega a ojo de buen cubero. Ajá, y una maniobra. Ni siquiera alcanzaría a llegar al aeropuerto de vuelta. Entonces, su primera ocurrencia es... O su instinto le dice que es mejor aterrizar en el... En el agua, ¿no? Ajá. Entonces, eso pasa como en la vida real, en el 2009. Sí. Hace que ya siete años, ¿no? Sí, y posterior a eso, hay un juicio por parte de los del seguro, pues, del seguro, ¿no? Sí, y la misma aerolíneas, pues, sabe qué pasó, escuchan las grabaciones. Exactamente. Es un proceso que siempre hacen como también en las catástrofes cuando se cae un avión. O cosas así, que es la caja negra que le llaman, ¿no? Que es esta, que tiene como los últimos registros de las aviones. Entonces, pues, la película aborda como esa parte, ¿no? O sea, en ese caso lo, pues... Ajá, lo amplía, que fue bastante amplio porque creo que duró dieciocho meses en la vida real y aquí lo vemos, pues, en, ¿qué? ¿Dos horas y cachito? No, y men, la película dura como noventa minutos. ¿Sí? Dura un poquito. Ah, caray, yo juraba que eran dos horas y cacho. No, a mí fue lo que me gustó. Pero se me pasó rápido. De las pocas cosas, ya profundizaremos. Fue la duración, porque ese tipo de movie que duran dos horas y media, ¿no? Esos dramas. Y que hay dramas y que extienden el juicio, la corta y ves a Soli pensando. O sea, sí lo ves, pero todo muy rápido. Sí, y de hecho es la parte que trata la película, cómo afronta a Soli este papel de héroe y también de duda de si él hizo bien o no, ¿no? Entonces, señor Rijandes, pues, eche usted sus primeros centavos para Soli, Azaña del Paxano. Pues van a ser centavos negativos porque creo que esta película le debe más a la película de televisión que a un drama protagonizado por Tom Hanks, Aaron Eckhart y todo eso. Sí, yo digo que sí. Creo que, bueno, eso es como lo que quiero abrir. Pues siento que, hasta por la duración, como que siento que todas estas problemáticas no las expande lo suficiente, ¿no? Y cae como en muchas de estas cuestiones. A mí me gustó como que la película no empezara con el vuelo, ¿no? Empieza como con sueños de Soli, pero ya estás como en la investigación. Y dije, ah, qué cura, asumo que después vamos a ver el vuelo y lo que pasó. Y sí lo ves, pero la película lo repite como tres, cuatro veces. Desde diferentes puntos de vista. Y eso se siente como para relleno, para una historia muy cortita. Porque digo, sí, está emocionante. De las cosas buenas también que tiene la movie, creo que son las secuencias estas de, pues, del avión, ¿no? Cuando fue cayendo y cómo Soli resuelve las cosas. Pero no, siento que en una película, pero la estaban poniendo cuatro veces, siento que es como se estaba repitiendo. Y eran maneras como de rellenar ciertos huecos, de que el plot, pues, no. Es que, mejor va a sonar spoiler, pero son spoilers para la vida real, así que no cuentan como spoilers. Obviamente sabemos que Soli... Son las noticias, obvio, ¿no? Este salió, pues, o sea, se comprobó que, pues, él obró lo mejor que pudo bajo las circunstancias. Y, pues, es un héroe nacional, ¿no? Para Estados Unidos. Entonces, creo que hasta esa situación donde se le está haciendo la investigación. Un día, oh, tú tal vez obraste mal. Y corte, pasa un montón de cosas, ves el vuelo y luego... Bueno, no, ya nos dimos cuenta que sí eres un héroe. Y, pum, eso es todo el drama de la movie. Pero así lo ves, como con un montón de relleno en medio. Y se me hizo como muy chafón. Digo, y las actuaciones, pues, sí, Tom Hanks está bien, pero... Si quieren ver una movie de un capitán que se hunde con su barco, vean Capitán Phillips, ¿no? Y creo que... Creo que con Tom Hanks. Yo no fui muy fan de esa movie, pero en comparación, me hizo valorar más lo que hizo Greenaway. No, Greenaway, sí. No, Paul Greengrass. Greengrass. Greenaway es otro. Sí, Greenaway es otro más intenso. Hace otro tipo de cine, Greenaway, sí. No, Greengrass, este, siento que valora un poco más lo que él hizo con esta cuestión de la complejidad de estar en una nave, en un barco, en un avión, y lidiar como con las circunstancias. Y aparte, la resolución de Capitán Phillips, como que ese temor, todavía siempre recuerda esa escena al final de Tom Hanks cuando finalmente puede darse un respiro a sí mismo. Y suelta como la lágrima y empieza a temblar. Como que a lo mejor en su momento esa movie no la valoré tanto, pero ya comparándola con este otro caso de la vida real, digo... Pues diferente. Pues sí, diferente, fueron diferentes personas, diferentes maneras de reaccionar. Y son puestas en escena totalmente distintas. Pero es donde voy, que siento que Greengrass, por su trayectoria y su manera de hacer cine vertiginoso, lo abordó de una manera... Por su trayectoria. Pues bueno, tiene... Bueno, Clint Eastwood tiene otro tipo de trayectoria, pero no me digas que su trayectoria es de cine de acción, intenso, frenético... Al principio, pero ya fue ya, ¿no? Yo recuerdo, Río Místico no tiene nada de eso. No, 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 yo estoy hablando de su... desde que hizo una secuela de Harry el Sucio... American Sniper, no tiene eso. Una de mis favoritas, que siempre, siempre voy a recordar con mucho riñón. ¿Charlie el Sucio dirigió o no dirigió el Harry el Sucio? Una de las secuelas, la de Muerte Súbita, que le pusieron aquí. Que, por cierto, Sally Jim Carrey en esa película. No sabía. Este, de Rocky, del principiante con Charlie Sheen, que me encanta esa película de acción. Y después ya empezó... Cuando era joven y podía hacer... Empezó eso. ¿Quién, Charlie Sheen? No, este... No, Clint Eastwood ya estaba entrado en años. No, pero ahorita ya tenía ochenta y tantos y ya... Yo estoy total y absolutamente en desacuerdo con un stage every hand. Primero que nada, porque Clint Eastwood es un cineasta, y ahorita que lo están mencionando, digo, creo que es un artista cuya evolución me ha llamado mucho la atención. A mí desde niño me gustaban sus películas, pero seamos sinceros, digo, Clint Eastwood empezó como... Es la Spaghetti Western, pero era como cine de explotación en su momento. Ahorita ya los vemos como obras interesantes, pero pues también cuando salía de Jarrell Sucio, pues era el héroe de acción, ¿no? Que en su generación pues era cine de renganza, pero... No, pues es el equivalente ahorita al cine como un John Wick, ¿no? Ese tipo de cosas. Ajá, pero no, pero él se convirtió en un director muy interesante. Digamos que es como si Dwayne Johnson en treinta años estuviera haciendo cine como director y ganando premios. No, pues está Mel Gibson también. Mel Gibson es un director. Ándale, ándale. No, 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 pero me refiero a... Para las generaciones nuevas es como si viéramos a Dwayne Johnson unos treinta años convertirse en un gran director, ¿no? O Arnold Schwarzenegger. No, José Schwarzenegger también está viejo. Pero nunca alineado. Clint Eastwood creo que ese... Yo respeto mucho eso. Creo que su cine ha evolucionado y ha depurado de tal manera su técnica que la manera de resolver sus relatos ha sido de una manera tan sencilla que siento yo que los eventos suceden de manera espontánea frente a nosotros. Creo que eso es algo que yo respeto mucho de Clint Eastwood. Tiene un estilo muy personal a pesar de que ya está entrado en años el... 86. 86 años. Eso lo respeto yo mucho del cine de Clint Eastwood y creo que nuevamente ese estilo parcimonioso, ese estilo alejado de cualquier efectismo que tú mencionabas de Paul Gringos que hace este cine más aparatoso, es lo que le da a su cine un toque distinto. Creo que mucha gente también lo ha interpretado como cine aburrido. Creo que yo lo considero como un cine más cerebral en ese sentido. Y Clint Eastwood hace eso. Digo, tiene sus altibajos como director. Tiene obras maestras como Los Imperdonables, como Río Místico, como Million Dollar Baby. También tiene otras cosas ahí, este, pues ya como Jersey Boys, ¿no? Que no pasó nada con esa película. Tiene cosas como American Sniper que creo que a veces se llama... El Antorino. Ajá, se llama El Inter... Sí, tiene como 38 películas dirigidas. J. Edgar con Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces creo que Clint Eastwood es ese... Cuando vas a ver una película dirigida por Clint Eastwood, en mi caso yo sé lo que voy a ver y creo que Zully es... Tal vez no es tampoco su mejor película, no vamos a decir... Pero creo que se establece nuevamente como un director así... Perdón. Se establece nuevamente como un director totalmente casado con un estilo muy personal. Y en el caso de Zully, yo no lo interpreto como una película menor en el sentido de que es como un drama televisivo que dices... Creo que otra vez entramos... Sí, son las actuaciones las que lo llevan a otro nivel. Entramos a este... No, es el estilo de Clint Eastwood y las actuaciones. Creo que es un conjunto de cosas. Creo que estamos nuevamente en esta onda de analizar esta clase de... Esta clase de héroes que lo vino haciendo desde... Las que hizo de las dos de guerra. Cartas desde Awo Jima y este... Flagstaff of Fathers. Ajá, sí. Que analiza como este tipo de personajes ambiguos, ¿no? Que se enfrentan a un heroísmo que tal vez dudan de él. Sí, pero aquí es un piloto que nunca se pone en duda de su heroísmo. No, pero lo padre de Zully, y qué bueno que lo tocas es... Zully es un piloto, pues... Piloto común y corriente que ya se va a jubilar. Y que se enfrenta a este heroísmo que la gente le da. Pero que dentro de él está dudando porque ya entra a juicio. Y se queda pensando que realmente sí es o no un héroe. Y creo que esa es la parte interesante de las películas de Clint Eastwood cuando tratan esos temas. Que siempre vemos en las cintas como este acto heroico. Y se quedan como héroes. Siento que Clint Eastwood te muestra esa realidad. ¿Qué hay después? Vemos esta investigación. A mí me llama mucho la atención. ¿Cómo hacen esta investigación? ¿Cómo te ha... ¿Cómo... Como ser humano él... Este... Se ve... Se... Está traumado. No, la investigación nomás son dos escenas. Está traumado. Nomás son dos escenas. Siento que no te da suficiente. Tiene estos flashbacks dolorosos de que en verdad, ¿qué está pasando? Y otra parte que también me gusta de Clint Eastwood es... Él en la vida real, pues sabemos que es un hombre de derecha, conservador. Pero creo que su cine, y creo que lo han malinterpretado por decir en American Sniper, creo que en su cine él siempre se aleja mucho de poner ideologías. O de mostrar a sus personajes con ciertas posturas políticas. Yo no, yo no creo que no. Sí está ahí desde el concepto, pues no. A lo mejor necesariamente un... No, no, no. Pero creo que lo hace... Siempre va a estar... A lo mejor un personaje no tiene que hablarle a la cámara y decir, creo que esto es por Estados Unidos. No, no. No, pero es que hay directores que te lo restregan en la cara. Creo que Clint Eastwood lo hace de manera sutil porque él es un señalista. Pues aquí hay una escena donde un personaje le dice a otro... Hace mucho que en Nueva York uno recibía noticias agradables relacionadas con un avión. Pero es real. Es real. Dicen que por eso... Por eso, pero eso... Dicen que por eso la... Aparte que fue un... Pues fue abrumador esa situación del avión cayendo en el río Hudson. Ese fue el gran significado que tuvo ese evento. O sea, quieras o no... Es algo muy gringo, pues también. Sí, por eso. Pero bien manejado por Clint Eastwood. Creo que... No es lo que esté lleno mal manejado, sino que sí está ahí. De hecho, me acuerdo de... No se puede decir que su cine no está manchado por sus creencias políticas. Ajá, Alejandro Alemán hizo una entrevista hace poco a John Landis. Y John Landis dice que siempre el cine va a tener eso político, ¿no? Sí, pues depende de quién lo haga, qué país... Ajá, pero que hay maneras de hacerlo. O sea, de rastregar todo en la cara o de desarrollarlo como lo hace Clint Eastwood, que es un personaje, pues, complejo, ambiguo en la vida real, ¿no? Entonces, creo que esas son las partes que yo resaltaría. Tom Hanks está maravilloso. Aaron Eckhart, que hace un papel secundario. Creo que eso es la definición de una actuación de soporte, aunque se escuche medio mal, ¿no? La del término. Sí, como que no tiene mucho... Pues, es... Sobresale más su bigote que él, pero... Es un bigote. Pues los dos, ¿no? Pues es que ya cambié las fotos. No, pero el de Aaron Eckhart. Sí, sí, un bigotón de... Pero está como más flaco y como que la cara... Este tipo de señor así... Y, pero, pues, digo, ve las fotos de ellos y, pues, si están como adaptados. Sí, sí, sí. A mí sí me gustan los... Digo, sí me gusta el personaje de Sol y me gusta incluso, pues, cómo hace pareja con el personaje este de Aaron Eckhart, que, pues, está de su lado siempre, ¿no? No, pero más sobrio, más serio son. No, y el Sol y que también... Aunque no dice mucho, pero... Creo que, digo, Tom Hanks lo hace bien. Creo que es una buena interpretación. No sé qué... No sé si a lo mejor ya el público se olvidó de esta movie, porque en Estados Unidos salió como en julio, agosto, por allá. Le fue muy bien, ¿eh? Aquí apenas está llegando, pero... Le fue muy bien. Se mantuvo como en dos semanas en primer lugar y una tercera semana en segundo. Se está hablando mucho, pues, como siempre, nominaciones y cosas así. No sé si a estas alturas ya se les habrá olvidado, porque en Estados Unidos están saliendo todas las... Están tirando toda la carne al asador de movies, pero Tom Hanks no me sorprendería que estuviera por ahí considerado en algo. ¿Ya está Aaron Eckhart? Pues posiblemente, aunque ahí sí no sé. Como de reparto, de reparto. Siento que es buen soporte en la movie, pero siento que... Pero es que esa es la definición de una actuación de reparto. Lo que hace Aaron Eckhart es sostener todo este rollo alrededor de Sol. Y aparte de la investigación, yo ahí sí siento que no profundice, nomás son dos escenas. Al principio que la primera interrogación y la final. Es que no es, es que esa no es la intención. Yo lo siento como relleno, pero lo que sí le doy crédito es que las secuencias, las secuencias estas del aterrizaje o el acuatizaje en... Tanto de la perspectiva de los pasajeros, cuando están todas las familias. Cuando ves la perspectiva del que está ahí en el radar, en controles, y cuando ves la perspectiva de Sol y de Jeff, pues, ves ahí... Siento que es relleno, pero aún así es tan bien dirigida esas secuencias y aunque ya sabes en qué va a terminar, como se están aventando todos al agua y el señor que se va por allá. No, pero está bien, está bien, ajá. Y aparte yo tengo esta obsesión, lo dije ya cuando vimos la movie de Revenant, de que cuando vi una movie yo basada en hechos reales, devolaba a mi método a Wikipedia a ver qué cosas son reales, qué cosas son falsas, y pues sí, mucho de lo que pasó sí está ahí planteado, de que Sol y fue el último de salirse del avión. Creo que lo único que... Le estaba preocupado porque la cantidad, los 155 personas, ¿no? 155, no me acuerdo. 155. Este, fueran... Que estuvieran... Que estuvieran vivos, que estuvieran buenos... Y ahí están los recuentos de que esa fue... Era su única preocupación, pues, y que todos... Y te lo transmiten. Y, bueno, ya como... Creo que un paréntesis... No sé qué tan difícil tal vez sea ver esta movie en ciertos... Ahorita que estén, sobre todo los fans del fútbol, cuando una situación de un avión... ¿Cuál es un aterrizaje... Sí, sí, sí. ...forzoso que sale bien en unos tiempos... Esos son coincidencias. Por ejemplo, en ciertos países latinoamericanos que se vaya a estrenar la película, no sé qué tan bien nomás le vaya a ir si la gente quiera ver ahorita ese tipo de cosas, ¿no? Porque, pues, se puede interpretar como... Sí, sí, sí. Afortunados ustedes, ¿no? Sí. No, y eso es lo que es en la película, sí. Que pueden pasar y que no. Pues así es, señor Rihandes. Yo creo que... Algo que le criticaba mucho a la película era la situación de la investigación que según Clint Eastwood ponía como villanos malévolos a los del... Seguro creo que no. Creo que los pone como gente rígida, porque así son. Pero al final incluso le dicen, ¿no? Qué bueno que hizo eso. Digo, eso es un punto que nada más quiero señalar. No, pues es que... Algo que me llamaba mucho la atención de los comentarios es que como que se clavaba mucho de que Clint Eastwood había hecho unos villanos como caricaturescos y creo que no. Yo no lo interpreté así. Poquito, pero... Pero no, no a ese grado como de que sea un defecto para la película. Tú estás señalando otros defectos. No, porque uno piensa como compañía y pues sí, tú por aseguranzas, por cuestiones... O sea, es un avionzota, ¿cuánto va a costar? O sea, todo eso cuesta. No, de hecho, cuando ves la escena dices, tú, va y está, ¿no? Sí, pues pareciera que... Así es su máquina viéndose. O sea, todo eso cuesta y son ciertos procesos legales y también, por ejemplo, vimos Flight hace un par de años que es esta idea de un piloto alcohólico y pues, ¿por qué esas investigaciones son necesarias? Porque tú no sabes si Zully no durmió bien, si tenía problemas que eso lo plantean ahí. En la cuestión de Flight, pues ya es que Denzel Washington tomaba, no me acuerdo. Tomaba más. Entonces, ¿esa estaba basada en algo o esa era... Flight no es ficción. No, es ficción. Pero, o sea, me refiero a que es un tipo de situaciones que se entiende por qué se hacen esas investigaciones y por qué es necesario ser rígido. No, y de hecho creo que... Y duro, pues más con un señor de sesenta y tantos años. Zully está basado en una novela que, pues, bueno, una biografía, digamos. Sí, que coescribió Zully. Y Zully dice que sí, que sí le costaba trabajo, que sí eran pesadillas. Pues imagínate, es traumático, es un evento traumático, supongo que sí. No, sí, es el que le llaman el PTSD, que les da a muchos militares que es este síndrome postraumático de que regresas y estás bien, pero mentalmente ya te quedas en otro lado, pues, ¿no? Sí, y que les dan terapia y todo eso, ¿no? Entonces, digo, la película creo que sí tiene cosas buenas, pero en general se me hizo como una película de televisión un poco glorificada, con buenas actuaciones y buenas secuencias que supongo que eso es lo que la hace por encima, pero pues del todo no me satisfico. Pues yo considero que verla es también corroborar un cineasta que a pesar de todos estos años que lleva sigue proponiendo cosas. Como dice el gran Leonardo García Sao, creo que Clint Eastwood es el último director clásico de Hollywood que tenemos en la actualidad. Del Hollywood clásico, ¿no? De... Y va a dejar... Y pues va a dejar ahí también su legado. Sí, claro. Digo, pues está en sus ochentas, digo, obviamente no le deseamos aquí nunca nada mal a nadie, pero... Pero la vida sigue... Cuando la vida se lo lleve, pues va a dejar un legado de cuarenta y tantas películas. Espero que sí llegue... Va, lleva creo, treinta y ocho, pues va a tener dos más. Bueno, o mejor, bueno, treinta y tantas, pero me refiero que ya es donde se empiezan a entrar las revaloraciones y luego, pues Jersey Boys o Invictus. Y fue su película incomprendida. Van a empezar a sacar todas sus movies. Y que también se vale, digo, lo han hecho con muchos otros cineastas, pues porque Clint Eastwood no va. Así es. Señor Briandes, ¿qué calificación le da a Sully? Pues no las aprobaría porque, digo, si de momento, las secuencias del avión son muy buenas, pero en general no me dejó así como... Entonces yo le doy un siete. Ok. Y yo le voy a dar un nueve. Sully, vayan a verla. Ya vi que te reclamaron por ahí de que no le diste un día esa bella de noche y sucumbiste ante la presión social. No, es que siempre lo he dicho, lo dije aquí en Kilómetro 31. Yo nunca... Y lo dije, de hecho, me voy a autopromocionar. En la presentación de mi libro también me preguntaron eso, que por qué yo no doy calificaciones. No sé dar calificaciones, así que interpreten mis números con uno más, uno menos, no sé, es ya cuestión mía, nunca he sabido hacerlo, pero pues... Pues está bien. Eso es nueve. Hay que enfrentar lo que... Las decisiones... Bueno, está bien. Señor Brijandes, ¿dónde lo pueden seguir usted en redes sociales? Pueden seguir en Twitter y en Instagram arroba Brijandes. Y a nosotros nos pueden seguir en facebook.com diagonal esquina del cine, a mí en Twitter en arroba esquina del cine. ¿Y en dónde más, señor Brijandes? Recuerden que nos estamos en los últimos días del Bajo Web Fest, así que si quieren entrar y votar por su serie web favorita, visiten telenub.tv, www.telenub.tv. Suscríbanse, es completamente gratis, y pues ahí pueden ver, pueden participar en la competencia del Bajo Web Fest y también ver todos nuestros programas, toda la cuarta temporada esquina del cine, nuestro show hermano, Aurora 24, donde hablamos de lo mejor del cine de Aurora y pues un montón de cosas más pueden encontrar en Telenub. Así es, con eso nos despedimos, hasta la próxima. Bye. Gracias.